Nosotros estamos muy comprometidos con todo lo que es educativo y tenemos ciertos éxitos para mostrar, es decir, lo hacemos a veces desde el Estado solo la gran mayoría, porque la gran mayoría de las escuelas son escuelas públicas en la provincia en conjunto con organizaciones y ahí tenemos las escuelas públicas de gestión privada ¿no es cierto? que son gratuitas y que también tenemos muchas en la provincia en Bariloche muchas, allí está todo el equipo de la fábrica del futuro que el año pasado, creo, se convirtió en escuela pública de gestión privada eso quiere decir que el Estado acompaña con los salarios para que se haga todo eso que ya se venía haciendo que es educar, que es contener, que es buscar un camino optimista, un camino de futuro sobre todo para los chicos y las chicas jóvenes porque al no saber qué hacer y estar solos parece que todo el futuro es negro cuando te juntás con otros, cuando hay una herramienta, un aprendizaje, un oficio, un proyecto el futuro se ve diferente y creo que esa es la gran tarea que tenemos en conjunto así que felicitaciones, acá hay talleristas de años ya hay otros talleristas más nuevos, hay quienes hicieron el curso y después se convierten en talleristas porque aprendieron el oficio, entonces vamos evolucionando